Hoy preparamos arroz con bacalao y gambas. En una sartén pochamos media cebolla y un diente de ajo en aceite de oliva. Añadimos sal para que sude y se haga bien. Incorporamos el puerro y dejamos que se haga. También una lata de pimientos morrones. Un par de minutos y agregamos el bacalao y las gambas. Removemos un poquito que se hagan. Incorporamos una cucharada de pimentón ahumado picante. Removemos para que no se queme. Una cucharada de pulpa de pimiento choricero removemos también. Y 3 cucharadas de tomate natural triturado dejamos cocinar 3 minutos. Añadimos muy poquita sal. Incorporamos el arroz y se freímos para que absorba el sabor del sofrito. Calentamos el caldo de pescado y se lo añadimos al arroz. Cocinamos 17 minutos. A los 15 minutos incorporamos las almejas y dejamos los dos restantes que se acabe de cocinar el arroz. Tapamos con un paño y dejamos que repose 5 minutos. Y a disfrutar.